En el nivel básico, se abordó la búsqueda con palabras claves y términos MECH. En esta ocasión abordaremos una forma de generar búsquedas en base a la estrategia planteada por la práctica basada en la evidencia. En estricto rigor, la primera forma de buscar información sobre el efecto de la actividad física en personas con sobrepeso para la reducción de peso es útil para una búsqueda amplia. Sin embargo, si el objetivo es aplicarlo a una pregunta clínica específica, está incompleta. Falta información referente a ¿en quiénes? ¿adultos, niños o adultos mayores? ¿cuánto sobrepeso? ¿qué tipo de actividad física? ¿cuánto tiempo? ¿a qué intensidad? ¿algún tipo de frecuencia en particular? ¿vamos a compararlo con algo? ¿de qué forma medimos el resultado? ¿sólo sobre el peso? ¿o agregamos el IMC? Debido a que la primera forma de la pregunta queda incompleta, se sugiere agregar población, intervención o exposición, comparación, un outcome y el tipo del estudio. Esto se resume en una mnemotecnia denominada PICOT. Por esto, una versión mejorada de la pregunta sería así. En niños menores de 12 años, ¿es efectiva la actividad física moderada en comparación con dieta hipocalórica para lograr disminución en el porcentaje de grasa? Recuerde que es una forma de generar mejores estrategias de búsqueda, por lo tanto debe repetir el proceso de elegir palabras claves y buscar sinónimos para cada una de ellas. La T de tipo de estudio se utiliza en los filtros de Padme. En este caso en particular, lo adecuado sería buscar ensayos clínicos. Para poder filtrar los resultados según la edad, se puede aplicar en los límites de Padme y esto lo que hace finalmente es agregar el término MECH correspondiente a las edades elegidas a la estrategia de búsqueda. Esto implica que la población la puede buscar en la base de términos MECH o en los filtros.